El sol, que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, la fuerza agrada en ti, y ahora que estás, y ahora que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, la fuerza agrada en ti, y ahora que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, la fuerza agrada en ti, y ahora que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, y ahora que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, la fuerza agrada en ti, y ahora que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, la fuerza agrada en ti, y ahora que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, la fuerza agrada en ti, y ahora que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, la fuerza agrada en ti, y ahora que nos puedes evasar, es la regla de tu amor, la fuerza agrada en ti,